Música 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 ¿Qué es la vida sino puro teatro? Una obra que inventaron para que interpretáramos como actores faltos de cariño Como títeres de un cuento La política, la economía, la prensa, la religión Mueven nuestros hilos para sumirnos en un mundo basado en el materialismo El consumismo y sobre todo en la apariencia Aparentando vivimos, aparentando morimos y por aparentar la cabeza perdida La compañía de títeres, los corgaos Representa el cuento de la vida misma El disparatado reino de los aparentes Gracias por asistir Disfruten de esta función y muy buenas noches Gracias por asistir Aplausos Aplausos Música 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 Pero a mí me respondió que soy yo, elegante cantador, yo. Gracias. 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 Bueno, no sé, pues hoy hemos hecho esperar un poquito, pero aquí tenemos que estar y todas la pesca y, y aquí estamos otra vez. En el segundo año, nos puedo quedar tanto, y, como habéis visto, intentamos seguir defendiendo la línea por la que veníamos el año pasado. una cosita un poco alegre con la que podamos hacer pasar un rato divertido también. Este primer paso doble, cuando escucháis la letra, ¿vale? Está dedicado realmente a los que estáis aquí, a los que el año pasado también estuvisteis aquí, a los que en la calle, pues veníais a escucharnos, ¿sabes? A toda esa gente que nos apoyó, que realmente, pues son los que hacen, son el motivo de que nosotros este año volvamos a salir otra vez. Así que el primer paso doble va para ustedes y la letra también fue esta. Gracias. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas cómo me siento al presentarme de nuevo ante ti? Como lo empaño, yo guardo el recuerdo de lo que en febrero me hiciste vivir. ¿Y cuántas veces he soñado que nuestra historia hoy se vuelve a repetir? ¿Algún necio sin consuelo pretendió? Preso de su propio miedo, que me viera como un falso y un traidor, como el malo de este cuento. Pero nadie consiguió a dar con cuerda mi gana y apartarme de tu ganao. Fui repartiendo la compra, que siendo un gran uja. Hay mi carro cargado de emociones, sin más pretensiones que pone el levo. Y lo hice a mi manera, sin tristeza ni tragedia, jugando a la comparsa, liberarse de esa condena. Que la gente sometía, me hundía la pena. Tú, aplausos, apagaron mis temores y recibiste mi entrega, le diste vida a mis ilusiones. Me abriste en los brazos y sentiste junto a mí lo que vivimos. Fui bobo enamorado y como un colgado ahora me veo porque loco tú me has vuelto. Esperando un año entero a que llegara el momento de cantarte, enamorarte y decirte otra vez que te quiero. Como un 조íral sobre el que vivimos. ¡Suchara! 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 ¡Sí! ¡No, no, no! Gracias. 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 Gracias.